Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Yo súper feliz, me encanta el verano, estoy súper contento, recargado de energía, me encanta estar en la playa. Ayer estuve en la playa todo el día, estuve desde las 11 y media que me recogieron hasta casi llegar a casa hasta las 8 de la tarde. Hice un día buenísimo, el agua estaba estupenda y de verdad, qué día más bueno eché, maravilla. Y esta vez me he protegido mucho mejor que la última vez que estuve en la playa, me puse a cascar y me quemé vivo. Así que esta vez me he protegido bastante bien, no me he quemado. Fíjate en mi piel después de casi 8 horas de exposición solar, lo bien que la tengo y no tengo nada rojo, eso es, la clave es reaplicar el protector, estar pendiente de lo que tenemos que estar pendiente y no estar ahí a ver si uno liga o no liga. El vídeo de hoy trata de productos terminados, productos que tengo a punto de terminar, así que también lo quiero incluir aquí. Tengo productos desde limpiadores, productos para el cuerpo y tratamientos tipo serum, hidratantes, contorno, tengo un poquito de todo, tengo un popurrí. Algunos de vosotros ya conoceréis estos tipos de productos y algunos por lo mejor os sirve de ayuda esta opinión mía final, si estás pendiente, si estás pensando en comprarlo o no. Así que espero que te parezca interesante. Si eres nuevo en el canal me encantaría que te suscribieses, que le dices a like e incluso que dejes algún comentario para yo poder tenerte fichado o fichada. Y bueno, voy a comenzar por llevar un orden, voy a comenzar por productos para el cuerpo. Hace ya un tiempito compré esta bruma, sabéis que mis beauties de verdad saben lo que me gusta a mí, una bruma. Este en concreto es una bruma que lleva agua de rosa y también lleva aceite de argán y está pensado para... está hecha para el cuerpo, ¿vale? Es made in Spain, es de la firma Formulations, es de 120 mililitros y es que a mí el olor a rosa no me termina de convencer, no me termina de gustar, se me queda aquí clavada la garganta, me recuerda un poco los armarios. Ya lo he dicho porque ya he hablado varias veces de este... de esta bruma, me recuerda a... a... al alcanzó, no sé, no tiene culpa la firma ni muchísimo menos. El envase me encanta, la forma de... es que se me queda clavado. La fórmula sí me gusta, lo que no me gusta a mí personalmente es ese punto de rosa que lleva que a mí no me termina de agradar mucho. Yo lo utilizo cuando vengo incluso de la playa, antes del after sun, la loción o la crema que me ponga en el cuerpo. Utilizo esto a modo de tónico para el cuerpo, así que me parece una buena idea, pero a mí personalmente no creo que lo vuelva a comprar simplemente por las notas olfativas que lleva de rosa, que a mí es como que... que me se me clava aquí la garganta. ¿Vale? Es algo... es una opinión mía, no necesariamente triste, tiene que ocurrir lo mismo. El siguiente... el siguiente producto que ya se me ha terminado y me queda para una aplicación es este de la firma Saem, es una firma coreana, lo venden también en Primor y es un gel súper ligerito que es muy refrescante y también lo veo perfecto para ahora, especialmente ahora que estamos en... yendo a la playa, estamos poniéndonos al sol y demás. La textura es... es un gel que en el contacto con la piel prácticamente se convierte en agua, ya veis, todo lo que abarca con una gotita. ¿Vale? Quizá tengan un exceso de fragancia que no necesariamente vamos a necesitar en nuestra piel, especialmente después de la exposición solar que está un poco más irritada, un poco más inflamada y demás. Pero bueno, de nuevo es una opción mía. El olor que tiene huele muy rico, me recuerda un poco a los olores tipo jabón de Marsella. No sé de explicarte qué notas olfativas tiene, pero tiene un olor bastante limpio, que es algo que me gusta. Lo que más me gusta es que lo puedes guardar en la nevera, es súper refrescante, a mí me calma, es un 98% de agua mineral y contiene... contiene agua de Islandia, ¿vale? Y es cosmética coreana, que la verdad que a mí también me gusta. ¿Vale? Este sí lo recomiendo, quizá si pudiese hablar con ellos y volver a reformularlo, quizá le diría bájate un poquito el perfume, hazlo un poco más sutil o incluso sin perfume, por favor. ¿Vale? El siguiente producto que os voy a enseñar es quizá mi limpiador favorito, que es este de Origins. Es el Checks and Balance. Es el Checks and Balance. Ya veis que en Viamas no lo puedo estrujar. Este limpiador lo compro yo en Sephora, dentro del corte inglés, porque en Málaga no hay una tienda de Sephora en la calle como puede pasar en otras ciudades. Y para mí es un limpiador que a mí me sienta bastante bien por mi tipo de piel. De nuevo, es una mezcla de ácidos grasos parecido a los de Frudia, por eso yo busqué el de Frudia, porque me gustaba mucho, me gustaba mucho esta fórmula, pero me pareció un poquito caro. Así que rebuscando encontré un buen sustituto que son los limpiadores de Frudia. ¿Vale? Este en concreto lleva varios aceites esenciales como es la menta, el geranio, la lavanda. Habrá personas que no les guste utilizar aceites esenciales. A mí personalmente me gusta. Eso, de nuevo, depende de tu tipo de piel, de tus necesidades, de tus preferencias. Pero a mí es uno de mis limpiadores favoritos. ¿Vale? El formato creo que es de 150 ml. El precio está alrededor de unos 20 euros, si no me equivoco. Y dura 24 meses. Vamos, esto a mí no me dura 24 meses ni de coña. Ojalá. Igual, lo que yo hago es una pequeña cantidad, la hago la espumita en las manos y después lo utilizo en el rostro. No lo utilizo directamente como si fuese el chorreón de un serum. ¿Vale? Que quizá por ahí viene el tema de que hay ciertas personas que los limpiadores reseca. O porque utilizan más cantidad de lo que recomendamos, o porque no lo utilizan con la piel húmeda, o porque no hacen la espumita en la mano si no lo echan directamente aquí 2, 3 pegotes y empiezan a masajearlo. ¿Vale? Puede ser por muchas cosas, por tu tipo de piel, por los ingredientes, porque algún ingrediente en concreto de la fórmula a ti especialmente te dé sensibilidad, te reseque. Eso es un mundo. Es un universo paralelo. ¿Vale? Pero a mí personalmente me encanta este limpiador. Es uno de mis favoritos y la sensación mentolada a mí es que me encanta. Ya sea en un shampoo, ya sea en productos de limpieza. Más que productos para dejar puestos, obviamente. Dentro de los serums tengo tres de Ordinary. Tres que ya he terminado. Los tengo ya más estrujados. No los puedo estrujar. Me encantaría poder meter dedos y rebañarlos, pero no es el caso. Cuesta mucho trabajo ya cuando quedan las últimas gotitas aquí de sacarlas. Pero bueno, voy a comenzar por dos que son muy parecidos, pero hay grandes diferencias, que son los Buffet. ¿Vale? El Buffet clásico y el Buffet Copper Peptides. Buffet, el normal, me parece un gran serum hasta que llegó la competencia, la versión con ese 1% de péptido de cobre. Quizás este, el original, lo recomendaría para pieles un poquito más jóvenes, quizás pieles hasta los 30. Después el Buffet con Copper Peptides, tengo ya un vídeo específico hablando de todos los beneficios de este pedazo de serum. Es el tratamiento más caro de Ordinary. Tiene un color muy característico, tiene un color azulado, que lo aporta ese péptido de cobre. Y quizás yo lo recomendaría ya para pieles a partir de los 30. Tiene ya muchísimos beneficios. Tiene propiedades antioxidantes, tiene un pesado de, tiene una combinación de ácido hialurónico, es un pedazo de serum. Que ya os digo, no es el vídeo hoy de ponerme a hablar de todas las propiedades de Buffet, pero tengo ya un vídeo específico donde hablo de las maravillas que tiene, que te aportará, los beneficios que te aporta este serum en concreto. Una diferencia también que quiero destacar, es que el Buffet, el Buffet original, el Buffet sin el Copper, me parece una fórmula un poquito, quizá un poquito más ligera y dura 12 meses. El Buffet Copper Peptides es un poquito más delicado, el pH quizás es un poco más alto, pero aún un pelín nada más, si no me equivoco. Y una vez abierto, lo tienes que gastar en 6 meses. Así que es un tratamiento caro y que tienes que darte prisa en utilizarlo para que no se estropee, ¿vale? Así que en el momento que compres el Buffet el de Copper, el péptido de cobre, que lo utilice. Yo lo utilizaría por la noche, ¿vale? Hay personas que me han preguntado, la verdad que no he investigado mucho, pero yo no he sentido eso. A ver, yo soy hombre, pero bueno, no creo que sea la concentración, lo desconozco. Pero bueno, si alguien sabe del tema, aprovechamos aquí, dejamos en los comentarios algún mensaje que me pueda ayudar a investigar un poco. Pero me han preguntado si potencia el crecimiento del vello facial. Yo no lo he notado y yo lo he usado a muerte, ¿vale? ¿Alguien sabe del tema? Yo no he tenido tiempo de investigar, la verdad, no quiero ser deshonesto. Pero me han preguntado varias personas si he notado que mi vello facial haya aumentado el crecimiento. No es el caso, ¿vale? El que no encuentro... A ver, ahora mismo en verano no abusaría de él, pero de vez en cuando yo lo utilizaría. Pero seguramente en invierno, en otoño, lo quiera tener ya en mis manos y no lo encuentro. Es el peeling de alfaderos y ácidos al 30%. Este otro producto estrella, otro producto de mis favoritos, igual que a muchísimas personas. Es un peeling que... Hay tratamientos que necesitas un uso continuo, continuado, para poder ver esos resultados. Este peeling tiene un pH de un 3.8 y esto se come las pieles muertas. Esto se te queda la cara renovada en un uso de 10 minutos. Es increíble. Es que te lo pones y cuando te lo quitas, tu piel es que se ve distinta. Así que para mí es un exfoliante químico buenísimo. De verdad. El precio, las veces que lo puedes utilizar, porque te da para varios usos, no le puedo pedir más. Para mí este es un producto estrella de Ordinary, al igual que el serum de Copper. Estos dos para mí son... Cuando se me acaban, los quiero reponer. ¿Qué ocurre? Caramón en verano no lo voy a utilizar como lo utilizaría en invierno. Y ahora mismo es que tampoco lo encuentro, a no ser que lo pida a la web de D100. Muchos de vosotros me preguntáis por el estocaje en Primor de Ordinary. Yo en tienda, en Málaga, tengo de todo. Afortunadamente, menos, si no me equivoco, el polvo del ascórbico, el serum de ácido salicílico y el peeling del 30%. En concreto, si no me equivoco, el salicílico creo que lo están reformulando. Y el polvo del ascórbico no hay manera de encontrarlo en tienda. No sé si os interesará hacer un pedido a la web de Ordinary. Creo que a partir de 25 dólares el envío es gratuito. Tampoco tarda tanto. Yo tardo una semana, 10 días, 15, 20 días, un par de semanas, tienes el pedido en casa y los envíos son gratuitos a partir de 25 dólares. Es una opción. Hay una respuesta a lo que muchas personas me preguntan. ¿Dónde encuentro las cosas, Al? ¿Dónde las encuentro? Pues la web. El siguiente producto que quiero hablar de él es esta viratante de Clinique. Es tan transparente que no sé, yo es que aquí en el visor no lo veo bien, pero va por aquí, ¿vale? Ya casi, bueno, todavía le quedan unos cuantos usos porque, mira, así se ve mejor. Todavía me quedan unos cuantos usos porque es un formato, creo que era de 200. Hay un formato de 125. Normalmente las cremas suelen ser de 50 ml. Esto lleva aquí unas harturas. Esto dura dos años. Para mí es como si fuese un gel con ácido alurónico. No tiene la sensación nutritiva que te va a aportar una crema, pero bueno, es algo que a ciertas personas les interesa. Y por eso yo a veces que lo recomiendo para personas que no les guste la textura de las cremas. Que no simplemente lo que quieran es hidratar un poquito la piel, quitar la sensación esa un poco de la ducha. Esta crema para eso es perfecto. Ahora ya ha llegado una nueva generación que son las ID's, que lo que llevan en medio es un ingrediente activo que tú vas a poder elegir a la hora de comprar la gelatina. Y lo que van a hacer es personalizar un poco más ese tratamiento. The Clinique, este formato, tiene varias opciones. Esta en concreto es la gelatina. También hay una emulsión, si no me equivoco, y un gel sin aceite. Tiene varias opciones. Es una crema que la puedes personalizar tanto desde lo que es la base de la gelatina, de la crema y demás. Y luego también el interior del activo que van a utilizar si es para unificar, para mejor la textura, para la sensibilidad. Tiene uno que es tipo antiedad. Es decir, hay bastantes opciones. Me parece bastante interesante personalizar al máximo el tratamiento dentro de un formato. A mí me parece que es para el verano, para los días que uno sabe que va a pasar calor, que no quiere aportar mucho, mucha grasa, no mucho brillo a la piel. Parece una forma bastante simple de tener tu piel hidratada, tener tu piel protegida de esos agentes externos, sin la necesidad de aportarle un aspecto pesado ni nada. Pero te deja la piel muy hidratadita, la verdad. Tengo claro que en invierno a mí se me queda corta, sobre todo los días que hace mucho viento y demás. A mí es un formato que más bien es de día y casi para los meses de calor. A mí personalmente, si tu piel es seca, quizás esto se te queda súper corto y lo vas a utilizar casi como si fuese un serum de ácido hialurónico. Vas a necesitar luego apoyarte en una crema y demás. ¿Vale? Lo quiero también decir. Pero para las personas que odian las cremas, esto es una opción bastante buena. Mi crema. Ya soy un pesado, lo sé. ¿Y qué voy a hacerle? Pero es que cuando algo me gusta, yo lo hago saber. A ver, se me ha acabado mi crema de MAC, del Nightful, sí, Coragrash. Ya es que más de aquí, ¿qué hago? Ya lo que falta directamente sería chupar la tapa como hacemos con el yogur. Esta crema es cara. No es una crema que sea económica, la verdad. Se me ha gastado, me da mucha pena. Lleva un derivado de la vitamina C muy estable. Es tipo gel. Es una crema muy hidratante que te deja la piel muy bonita. Te deja la piel muy jugosa, muy coreana. Pero me parece un poco cara. ¿Vale? Por el momento, esta crema no voy a volver a repetir. No porque no me guste, sino porque... Por lo cara que vale, honestamente. Si alguien me la regalara, yo lloraba de la ilusión porque me encanta, me la como, me la bebo, me caso con ella. Al igual que la estudio en Moistre por la noche, son cremas que son, para mí son, unas pedazos de crema. Pero es verdad que salen un poco de lo que es el bolsillo de cualquier persona, ¿vale? Yo intento ser lo más honesto posible. Pero la súper recomiendo. Y además queda muy bonita antes de maquillarse. Se queda la piel muy jugosa. Se queda la piel muy bonita, la verdad. Y la textura tipo gel viene muy bien, sobre todo para el verano y por la mañana. Este tampoco lo puedo enseñar porque ya tampoco queda, ¿vale? Ya más que rebañar, no puedo rebañar de él. Sería el contorno de Lightful Sea, de la misma línea. También es de MAC. Tiene un tono rosado aperlado, textura silicona, que aparte de llevar antioxidantes, lo que te hace es anular, neutralizar un poquito la ojera. Es como un pre para antes de utilizar el corrector. La textura siliconosa me parece muy agradable, que también ayuda a que se deslice bastante bien el maquillaje. Y a mí me encanta. Este es el segundo que utilizo. Y en cuanto pueda, quizá vaya a MAC. Y este si lo vuelva a comprar, porque es algo que sí me gusta mucho. Seguramente al final caeré, me la compraré también esta, ¿vale? Porque eso es lo peor. Pero bueno, este corrector dura seis meses. Hay que también utilizarlo rápido. Y son 15 ml, ¿vale? Es un poquito. Pero con una gotita chiquitita, con medio pump, vale para todo el contorno de ojo. Y te deja la mirada como iluminada. Porque tiene aspectos... Es un poco aperlado, ¿vale? Entonces te deja la zona muy bonita. Muy bonita. Habrá personas que después de utilizar esto ni siquiera quieran utilizar el corrector porque sus ojeras no sean tan oscuras como son las mías. Una herramienta que me enviaron ellos, esto es de Sephora, es esta esponjita. ¿Por qué la quiero enseñar? No está... Esto no se acaba. Esto no está roto ni nada. Y es justo por eso. Esta esponja lleva conmigo bastante tiempo. Podría intentar averiguar cuánto tiempo lleva conmigo. Pero esta esponja está como nueva, ¿vale? Esta esponja la utilizo yo para cuando tengo que hacerle maquillaje. Cuando esto va en mi set de maquillaje, cuando maquillo a alguien o por ejemplo... Os voy a dejar el vídeo. Oye, se me ha apetecido. Os voy a dejar el vídeo y el making of de un anuncio que hice para un amigo mío que es Alejandro San Martín, que es un diseñador. Cada día os mando un beso. A mi Alejandro, a mi Edu y a toda la plantilla que me ayudó en el rodaje. A dos Cristian. A Nia Castro también, que es una actriz, es modelo. Y hicimos un anuncio. Trabajamos todos en conjunto para hacer un anuncio para nuestro amigo diseñador Alejandro San Martín. Esta iba ya dentro de mi set y cuando tengo que hacer un maquillaje, por ejemplo, hace unos días estuve haciendo unas pruebas de maquillaje para una boda. Va conmigo. Esto yo lo lavo con jabón de glicerina en pastilla y se queda como nueva. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué quiero destacarla? Intentaré dejar los links para que podáis verlas. A mi lo que me ocurre es que yo les doy mucha tralla. Las utilizo mucho las esponjitas tipo Beauty Blender y hay ciertas esponjas que se me acaban quebrando, que se acaban rajando, que se acaban desintegrando, rompiendo. No es el caso. Esto yo lo lavo, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo estrujo, lo todo y esto está siempre como nuevo. Su forma biselada me parece muy bien para para poner el corrector, la parte de detrás para difuminar, la parte biselada a lo mejor incluso para aplicar el polvo. Es decir, para mí esta esponja es una multiterreno, multiuso y además es muy resistente. Tiene una textura, está un poco húmeda, ¿vale? Porque la he mojado hoy. Tiene una textura que es un poquito quizás más durita que otras beauties. Hay texturas un poco más más densas, un poco más más robustas. A mí me gusta que sean un poquito más duras, no me gustan las beauties que están así como que están vacías. La nota está resistente que es algo que no podrás ver. ¿Cuántas veces he hecho así? No podrás ver en el vídeo, pero yo os digo que no es una beauty de las más blanditas. Tiene cierta dureza que a mí me gusta. ¿Vale? A mí me encanta pues para todo, incluso para aplicar bases líquidas tipo Face & Body de MAC. El color negro es algo que también me gusta bastante porque así ves cuánto de limpia está. Si utilizas una beauty color carne y el maquillaje tuyo es color carne es como que un poco difícil de decirte cuánto de limpio lo has dejado. Esta en concreto como es que es súper chivata, te va a decir dónde está la mugre, dónde está la suciedad, dónde está ese producto que tienes que limpiar. ¿Y cómo las limpio yo? Yo las limpio con una con un jabón en pastilla de estos de glicerina o jabón de estos para el cuerpo en barra. La humedecida con el jabón con la pastilla de jabón húmeda también. Yo la voy rozando por la voy frotando por toda la zona. Vuelvo a coger agua de grifo y empiezo a hacer esa espuma para que limpies desde dentro también hacia afuera y en un par de veces ya la tienes nueva, impecable. Eso algo igual hago con las brochas. Yo limpio las brochas con esa pastilla de jabón de glicerina y a mí no me no se estropean y me duran muchísimo las herramientas. Es muy importante guardar las herramientas limpias para que no creen bacterias ni creen suciedad ni bichitos que luego van a tu cara y van a provocarnos reacciones o van a provocar acné y cosas que no queremos. Así que es muy importante sobre todo cuando se comparten las herramientas con varias personas las medidas de higiene es muy importante especialmente también ahora en las circunstancias que las estamos. ¿Vale? Así que bueno os voy a dejar con el anuncio esto ha sido un trabajo en equipo pero me apetecía también enseñarlo porque lo enseñé en Instagram y no todo el mundo tiene Instagram. Alejandro San Martín es un amigo mío que es diseñador y en conjunto hemos hecho un anuncio donde me dio cierta libertad creativa me dio cierta libertad para elegir un poco lo que es la dinámica del anuncio la visual la música lo que vamos a enseñar yo pude dirigir a la modelo explicarle más o menos mi visión la maquillé la preparé su piel para estar lo más guapa posible su cuerpo también utilizamos ciertos productos para que su piel se viese jugosa se viese bonita iluminada y demás tuvimos una persona encargada de la peluquería Alejandro San Martín fue la persona que estuvo supervisando todo el proceso y luego tuvimos también la ayuda de Cristian un modelo y otro chico que también se llama Cristian que fue que estuvo un poco detrás de la cámara ayudándome pues dándole el ventilador sujetando cosas ayudando con la iluminación y demás es decir hace un trabajo en equipo donde yo he podido dirigir he podido diseñar lo que es la visual del anuncio y también ayudaré con la preparación de la piel hacer un poco de albeauty hacer un poco de director hacer un poco de coreógrafo si se puede decir junto a la ayuda de todo el equipo porque sin ellos no sería posible una persona hacerlo todo ¿vale? así que os dejo con un anuncio que me parece también curioso que veáis un poco también mi trabajo por detrás de las cámaras y ya me diréis que os parece los comentarios os mando un beso enorme y que seáis muy felices os veo ya la próxima semana ¿vale? adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.